500 a los linces, ¿quién los agarra? El pueblo supremo, número 5, Gidia, en medio, no consigue nada, otra vez, 10 para el tiro, número 5, no consigue nada, recupere a linces, ola, linces, número 6, a 10, 10 para el tiro, el número 0, el número 91, el pueblo supremo, casi pierde la pelota, hay un pase, 10 para el tiro, el número 8, y va el apoyo supremo, 2 a 4, favoreciendo al equipo linces, la pelota es para linces, cuelda, 7 a 2, favoreciendo al equipo linces, viene el pueblo supremo, número 1, número 8, número 3, y colinces, pase a su posto, la pintura, ocupa la fuerza, no puede, 10 para el tiro, de 3, no consigue nada, la pelota es para, pollo supremo, número 5, 8, 8, 8, 10 para el tiro, un taxi blanco 10-5, 10-5, favoreciendo a Linces Correcto, fuera a Linces El número 10, el número 12, el de 3, tira ¡Tres! ¡Tres! 13-5, Linces Apoyo, pies para Tiro la rejeucción para Linces ¡Tres! ¡Otra vez! A su compañero, número 34, 8, 3, 8, 1 minuto de juego, 1 minuto de juego, viene el número 12, de 3, no consigue nada, de 3 nuevamente, 16, 11, Vinces, de 3, no consigue nada, recupera por el supremo, Ashton, aquí, compañero, hay una rojo de pelota, Vinces, 2, pies de juego, pies de juego, Ashton, a línea de 3, 24, al 2, defiende el 8, en la pintura de 3, 10 para el tiro, una finta, número 5, número 8, hay un rojo de pelota, 20 a 11, Vinces, número 5, a su compañero, número 6, de Vinces, 1 contra 1, equivoco el pase, sale rápidamente el Podio Supremo, el 2, aquí, a su compañero, número 5, de 3, no consigue nada, la pelota es para, Vinces, al número 12, defiende el 5, en la línea de 3, casi le arroba la pelota, al 10, 10 para el tiro, al número 6, al número 8, se le arroba la pelota, 21, 21, 11, a una canasta, Ashton, de 3, no están muertos estos, 14, 21, Vinces, Vinces, el número 12, el número 12, de 3, a la pelota es para el Podio Supremo, sale rápidamente, Podio Supremo, número 8, le arroba la pelota, Ashton, de 3, no consigue nada, recupera, Vinces, Número 12, número 10, a su compañero, número 6, la línea de Castillo, número 9, 6, Guaya, el lateral es para el Podio Supremo, número 5, Ashton, número 2, pinta, bonita pinta, Cuatro, Pedro, esperando, Cuatro, Pedro, esperando, Dos minutos y medio de porno, Vinces, Selea, el campeón ganador, 23, 14, Vinces, la pelota la tiene, Vinces, Vinces, el número 2, defiende, Pollo Supremo, al 8, al 8, al 5, 10, para el tiro, Número 8, 5, tira al 3, Vinces, 10 segundos de fuego, 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 Gracias por ver el video